Anda compartiendo su paquete, Lili Telles, para empezar, sí, sí le van a comprar su paquete, a ver, levante la mano los caballeros, los caballeros, sí le pagarían unos veinte mil a Lili por el paquete, bueno, se las voy a dejar en diez mil, pues ya anda de ofrecida Lili Telles, en serio, mi banda lapicera, por algo se empieza, dijo, por algo se empieza, Lili Telles le copia las corcholatas, ahora ella comparte su whatsapp, bueno, por algo se empieza, ya les va a compartir el whatsapp, ya más adelantito, pues ya vendrán los paquetes. Vamos a ver, contesten caballeros, no sean penosos, díganle a la ñora que se vaya a un ladito, no los vaya a ver comentar acá, ni regalada, dice José, puro hueso, las siete hermanas, Xochitl, criticando a Lili Telles, el paquete no se da, dice Yadira, pues ahí está, no andan muy animosos, ¿qué les pasa a los caballeros? La senadora del pan, Lili Telles, copió el estilo de las corcholatas de Morena para la presidencia de la república, y ahora también compartió sus datos de contacto para acercarse a la ciudadanía. La legisladora, quien asegura que puede vencer a Morena en el 2024, siendo la banderada de la oposición, compartió a sus seguidores el número de su oficina, sus correos electrónicos del Senado, y el número para recibir mensajes en el WhatsApp, pues sí, ahí va a poner a su secre, pero ustedes creen que Lili Telles les va a contestar en persona, si no es José Lápiz, José Lápiz sí les contesta en persona a todos sus amigos, pero Lili Telles no. A los ciudadanos que me quieren escribir, aquí les paso los datos, estoy a sus órdenes, oficina 55-5345-3000, extensión 3251 y 5228, whatsapp más 52, 55-65-616-097, Ande pues, compartiendo su whatsapp, correos, oficina.lili.telles, arroba, senado.gov.mx, y pues miren nomás, se lució Lili Telles, ¿no?, compartiendo su whatsapp, y ha de decir, bueno, ahí les puedo mandar mi paquetillo también. Bien, ya compartió el paquete, así empezaron las de Alito, que no me digan que no, las de Alito también empezaron así, compartiendo sus números y toda la cosa, ya luego les dijo Alito, si quieres una curul, mija, me vas a tener que pasar tu pack aquí por tu whatsapp, si no, no, hay curul. Pues ahí tienen a Lili Telles, a ver qué le contestó la plebe, fíjense nomás, hasta los chayoteros detestan a Lili Telles, bueno, esto pensaban por lo menos hace unos meses, vean nomás, así tienen de querida a Lili Telles los chayoteros. O sea, Lili Telles es como en un campo de maíz, un espantapájaros con los cuervos. Es decir, eso, eso. ¿Cómo? Estoy, y aquí voy. Cambia de metáfora. No, no, y aquí voy, aquí voy precisamente al tema del presidente. Es un gran pretexto para el presidente. El presidente conoce perfectamente quién es Lili Telles, es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista, y lo hemos visto así durante muchísimos años. O sea, ¿el presidente le tiene miedo a Lili Telles? Pues no, claro que no. El presidente, este presidente, o sea, Lili Telles es como en un campo de maíz, un espantapájaros con los cuervos. Es decir, eso, eso. ¿Cómo? Estoy, y aquí voy. Cambia de metáfora. Pues ahí es, es como un espantapájaros. Pues Lili Telles, ¿en serio? ¿Ella siente que el pueblo la apoya? Sabemos que los fifís sí. A los fifís les va a dar igual si es Lili Telles, si es el canallín, si es cabeza de vaca, si es Ildefonso Guajardo, si es Enrique de la Madrid. A estos pendejos fifís todo les da igual mientras ellos sigan con sus privilegios, ¿no? Siendo unos vividores, aviadores y todo esto, ¿no? Que fueron en el tiempo de Peña, de Calderón. A los fifís claro que sí, pues ellos sí le van a escribir. Hola, querida Lili Telles, ¿cómo estás? Vamos a ver quién más le escribe a Lili Telles. Aquí está el enlace para firmar la petición de destitución de Lili Telles. Ocupa un curul que no le pertenece, eso ya lo sabemos. Se lo agandalló Lili Telles, como buena corrupta chayotera, la supo hacer. ¿Quién tiene ganas de escribirle a una señora que nos insulta los 24 o las 24 horas, los 7 días de los 365 días del año? ¿Será que ya se dio cuenta que ocupa votos? ¿Que se busque a otros que no se tengan respeto y dignidad? Pues ahí está, ya sabemos que los que no se tienen respeto ni dignidad son los corruptos fifís, los que se visten de rosita, se ponen su cachuchita rosita y van a marchar a favor del INE. ¿Cómo ven? Por eso les digo, a los fifís les valen madres, porque apoyan a Lito, que no apoyen a Lili Telles, hijos de su madre, de verdad los fifís.